¡S.S.O.N.I.T.E.! Amigos, arrancamos el mes primero de diciembre, nos encontramos con el nuevo pase, la nueva temporada, pero ¿qué creen? Antes de comenzar, porque te recomiendo que no te vayas, quiero dar las gracias a mi amiga Chiroquita. Es una excelente creadora de contenido en la plataforma de TikTok. Y bueno, nos dice, un pasecito más que este mes esté lleno de bendiciones, Javi, te quiero mucho, gracias por brindarme tu amistad, vales oro. Así que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, toda la comunidad, Joey. Y oficialmente, muchachos, tenemos nuestro nuevo pase del mes de diciembre. Así que bueno, en esta ocasión no nada más yo voy a tener el pase, sino también uno de ustedes, o dos. Vamos a probar directamente el aspecto de mujer. Ya de lo demás, pues ya no te lo muestro, porque ya lo hemos visto en varios videos, no actualizaron absolutamente nada la última caja del pase. La caja donde pues vienen algunos trajes son los mismos. Y bueno, pues bien, vamos a arrancar con esto de los sorteitos, como es primero del mes. Pues bueno, esperemos que este video llegue a la meta, muchachos. Para participar, técnicamente por el pase, tienen que ser suscriptores. Entonces, tienen que dejar su ID en la caja de los comentarios. Y ya este video tiene que llegar a 1500 likes. Sí, la verdad, pedíamos 2000, pero en esta ocasión vamos a pedir 1500 likes. Yo sé que sí podemos llegar a esa meta. Así que bueno, para empezar este video, pues vamos a empezar a regalar un pase. En esta ocasión le tocó a Eli. Que anda muy al pendiente de los videos, de los directos y demás. Así que pues bueno, vamos a dejarle ahí su mensajito. Gracias por participar. Toma tu nuevo pase, bulla. Atentamente Javier Joé. Lo mandamos. Y bueno, de hecho sería más fácil mandar dos. Pero pues en esta ocasión tengo nada más la primera ganadora. Y bien, ahí ya mandamos uno. Recuerden que ahorita muchachos, como es de madrugada, es primero. Pues vamos a estar en la plataforma de TikTok haciendo live. Esperando la nueva temporada en duelo de escuadras clasificatoria. Así que si ves este video, te recomiendo que estés al pendiente. Porque en unos minutitos prendo en la plataforma de TikTok. Esperando la nueva temporada. Que ya le falta una hora con 46 minutos para que esto se reinicie. Que llegue. Así que muy bien, pues vamos a echarnos nuestra última partida. Que de hecho todavía queda como una hora. Recuerda, a las 3 de la mañana ahora México. Esto ya pues nos van a bajar de rango. Y dime cuántas estrellas tienes hasta el momento. Yo apenas tengo 102. Y pues bueno, vamos a empezar con la partida. La verdad es que este nuevo pase está bastante épico. La temática de piñatas está increíble. Va muy acorde a las festividades aquí en México. Diciembre, las posadas, las piñatas y demás. Todo esto es una tradición, la verdad, muy bonita. Y también espero que se la pasen muy bien. Ya falta muy poco para que también estemos celebrando Navidad. Así que sí, faltan 24 días, muchachos, para ser exactos. Bueno, pues aquí vamos bien. La primera ronda yo siento que sí se gana. La verdad el traje de la mujer está bastante épico. Además de que el apartado de la piñata, bueno, tiene como que ese efecto del toro. Bueno, pues vamos a pasarnos a la segunda ronda. Repito, este es un video corto porque ya en la madrugada estaremos lo que viene siendo. Haciendo algunas combinaciones para ustedes. De hecho, pues espero estar en directo y me den la mejor recomendación. Un combo de habilidades excelente para empezar a subir. Que me van a dejar como a cinco partidas por lo que vienen siendo las estrellas. Aquí ya nos llevamos uno, aplicamos el precisazo. Esperamos técnicamente a que baje el otro. Primero nos echamos un botiquín. Repito, pues esta sería una de las últimas partidas ya de la temporada. Ya falta muy poco. Y sí, para la gente que me pregunte. Oye Javi, ¿por qué el video tan tarde? Pues bueno, es de madrugada y es porque vamos a esperar la nueva temporada en directo a la plataforma de TikTok. Recuerden que me encuentran como Javier Joé. O recuerden, para más fácil, métanse a mi grupo de difusión de WhatsApp o de Instagram. Acá abajo les dejaré con el enlace para que se vayan a mi grupo de WhatsApp. Y pues bueno, ahí les comparta cuando empiece el directo. Y que bueno, así ganamos la segunda ronda bastante bien. Para no alargar más este video, les mando un enorme saludo. Recuerden participar, dejar su épico like para que se llegue a esa meta de likes. Para poder entregar los demás pases que faltan. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, para la gente que siempre comenta los videos, un saludito para Jessy G. Para el retirado. Para Víctor Bautista, qué rollo. Para Amicar López. Para lo que viene siendo Alexa Bebé. Para el Johnny Pacheco. Espero que te recuperes muy pronto, cuñao. Tenemos un saludito especial para Charlene. ¿Qué rollo cómo andas? Para Ricardo. Para Jairo Hernández. Un saludito especial también para Elio. Para Lex. Qué onda, crack. Para el Spencer. Para Juan. Para Natalia Play. Para Annalita. Para Alberto. Para Iván. Para Juan. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!